Los alumnos que han hecho las pruebas de acceso a la Universidad ya pueden consultar sus notas. Para ello, tienen que acceder a la web de la Consellería de Educación, introducir su usuario y la clave que aparece en las etiquetas identificativas. El siguiente paso es preinscribirse en la Universidad. La Universidad Miguel Hernández contará para el próximo curso con 28 grados y 4 dobles grados, de los cuales 4 son nuevos. La preinscripción se abre el lunes 17 de junio. Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Así se llama uno de los nuevos grados que ofrece la Universidad Miguel Hernández. En él, los estudiantes aprenderán a gestionar grandes cantidades de datos. Como objetivo principal de nuestra titulación no solo es la de capacitar a los estudiantes para que tomen decisiones, sino para que innoven y para que lideren con un enfoque sólido en matemáticas, en estadística, en informática y en optimización. Otro nuevo grado es el de Gestión, Tecnología y Moda, que combina creatividad, innovación y gestión estratégica. Ambos se impartirán en el campus de Elche. Además, para el próximo curso, la UMH oferta dos nuevos dobles grados en el campus de Orihuela-Salesas. En total, la Universidad Miguel Hernández oferta más de 2.500 plazas en 28º y 4 dobles grados. Para acceder a ellos, primero hay que preinscribirse. Los alumnos podrán hacerlo hasta el 5 de julio. Para los que tengan dudas, la UMH ha habilitado un servicio especial de atención. Hay tres vías, presencial, por teléfono o a través de WhatsApp. Estará operativo mientras dure la preinscripción. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!